Hola personas del universo como están el día de hoy ya pasó ya casi un día después del pokéfest y ya tengo a mis legendarios recuerden ver este vídeo que fue aquí no sé donde capturé a Articuno así que ahora voy a acompañar al Jan un rato a ver si alcanzamos a capturar a sus legendarios él es el Max hay un Articuno en la universidad así que nos vamos dirigiendo para allá y esperemos que salga todo bien hay una raid de Rusia y hay mucha gente métanse, métanse a privado o combate aleatorio no más, libre si, libre ya, todo, todo a meterse ya, 24, 23 segundos ahí está, arriba con todo su grupo va a empezar en tantos segundos si, ahí está ah si, estamos juntos si, estamos juntos si, ya estamos juntos ya vamos, ataque, 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 ataque vamos, vamos, vamos ya la mitad de la vida y quedan más de dos minutos así que si o si, si o si lo vamos a bajar, si o si lo vamos a bajar ahora todo va a depender de cuánto daño hicimos, si, qué equipo hizo más daño para ver qué, cuántas pokebolas tiene cada uno ya, es que lo bajaron ya, murió, murió ya, tenemos 7 pokebolas entonces, primero, la valla ya hay gente, ya hay gente capturándola baja, 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 deja de reclamar ya primer tiro genial 1 2 2 2 mis dos amigos ya lo capturaron qué felicidad más grande qué felicidad más grande yo todavía estoy acá me quedan 3 todavía me quedan 3 ya, le tiré un excelente ya ¿cuántas es? la última no, me quedan 2 ya, Jansson, ¿quieres tirar la última? no, no no, no quiero mucha responsabilidad ya será, vamos por otro ahora vamos a ir a otro articuno que está súper cerca lo único malo es que está en la universidad y no nos dejan entrar así que vamos a ver qué se puede hacer en estos momentos hay un articuno pero está allá eso significa que no podemos entrar porque la universidad está cerrada tan lejos y tan cerca al mismo tiempo 10 km si abrí uno y me salió un chinchado ahora voy a abrir otro a ver qué me sale son raros los chinchados y son bacanes lo que voy a hacer caminar este y sal otro chinchado este es un lugar icónico todos vienen a la puntilla de Antofagasta y hay muchos chinchados miren, miren vieron aparecen demasiados y aquí uno tiene para regodearse generalmente como hay tan pocas paradas hay que ir a buscar porque aquí se acaban automáticamente eso vamos a capturar un rato Pokémon y hay muchos hace rato no veía tanto hace rato no veía tanto pero a las 9.40 estos niños se van a ir a la clínica de la avenida Brasil a atrapar un Arctic 1 me queda bastante cerca así que iré en la peni y después iré al gimnasio así que la vida que uso esta ciclovía para andar y ahí llegué lo logré lo logré a tiempo así que muy bien pero no te sigo bien a ver ya ah ya ah ya ah ya la última veamos si la atrapamos o no bien ya la última vamos 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 uno no se me escapó el Arctic 1 por el Arctic 1 me contaban que habían personas que han intentado capturarlos 7 veces que han fallado así que esperemos atrapar a alguno más y poder grabarlo porque el Lugia lo alcance a atrapar pero fue de cámara eh esperando una ride de Arctic 1 llegamos tarde así que vamos a esperar cuánto esperamos unos 15 minutos si para ver si llega más gente y hay algo chistoso en este gimnasio que es neutro onda lo estaban bajando y justo se lo bajaron ya apareció el Arctic 1 o sea no hay bonificación para nadie es horrible eso de la bonificación es de que si es de tu color el gimnasio te dan más poliobolas te dan dos creo dos más por bonificación de ser de tu equipo pero es blanco 14 buena ya si la podemos hacer valió la pena esperar chau que estén bien un gusto esta es una de las experiencias mas buena onda que hemos tenido por el momento con la ride porque eran super buena onda las personas nos organizamos bien en equipo así que y logramos derrotarlo pero el destino no quiso que lo atrapáramos ninguno nadie nadie lo atrapó por lo menos de los que estábamos presentes con el ya nos estamos dirigiendo a la universidad porque ahí hay otro justo en la facultad de mi carrera así que a lo mejor tenemos hartas caras conocidas y ahí como pueden ver esta el Arctic 1 nuevamente no lo pudimos atrapar ya llevamos 3 rides fallidas pero bueno hay que continuar ha estado super entretenido en verdad como estas Nacho? como estas? y vamos a llegar al Arctic 1 ya vamos Nachito curando a sus pokemon hace cuanto no jugais Nacho? hueon hace meses hace meses te lo juro que hace meses yo ni siquiera estoy como grabando esto por el hecho de la moda sino porque encuentro que es divertido lo que esta pasando alrededor mio y quiero ser parte de eso claro oh cayero no 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 si va a entrar mira estas seguro? si mira hoy te amo Wilson oh me atrapé en serio? concha no mames y no juego esta huevos si para que no pierdes y hoy día estoy con el Wilson y con el Jack y vamos a hacer 50-50 pero no como ustedes están acostumbrados vamos a innovar vamos a hacer algo especial y traje algo para ustedes estamos descansando de atrapar pokemon limones y estamos haciendo una lista para un video de Nacho que vamos a hacer que es de retos vamos a proceder a grabar el reto que va a estar aquí para los que lo quieran ver y eso ha sido la aventura por hoy nos vemos en el siguiente video puede ser de pokemon go o de efectos no se que estén de pelos y un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también adiós chau 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 e mi chau y ¡Suscríbete al canal!